Y según analistas, la crisis que afecta a los medios impresos del mundo aún no ha llegado a Chile. Esto se debe a la baja electoría a través de Internet y a la circulación de diarios gratuitos. Bueno, queremos conversar más sobre este fenómeno y nos acompaña el experto en tecnología y académico de la Universidad Católica, Eduardo Arriagada, que le damos la bienvenida. ¿Cómo están, Eduardo? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Buen día. A ver, 25 años ya de Internet y el mercado de los medios todavía no sabe mucho qué hacer. Si seguir imprimiendo, meterse mal a Internet, un modelo de negocio que está ahí, bastante complicado, ¿no? La verdad que el diario, si uno mira la industria americana, que es la más fuerte en el impacto de Internet, ha perdido 40.000 millones de dólares de ingresos desde que nació Internet. Tenemos 25 años de Internet con nosotros desde la conceptualización. Si uno piensa en Chile, en realidad tenemos 20 años de Internet. y la verdad que los diarios, en el caso nuestro, están tratando de prolongar lo más posible el papel. Pero, evidentemente, en algún momento va a llegar Internet y no tenemos una solución. No hay nada que uno diga, mira, hay un modelo de negocio de tal país. En fondo, que uno diga, ya encontraron la forma de salvar estas grandes redacciones, que se dan también en televisión, radio y en diario. El problema, Eduardo, principal es que como Internet nos permite acceder gratuitamente a tantos contenidos, yo dejo de comprar tal o cual diario, tal o cual revista, porque puedo acceder a algo similar en Internet. Pero, evidentemente, se se ha dado mucho más en el extranjero. En Chile todavía no tenemos la posibilidad de, por ejemplo, leer muchas revistas en Internet. No, en Chile todavía no tenemos muchas alternativas en términos de buenas experiencias. Es decir, en Chile no ha volcado su contenido a espacios como las tabletas, por ejemplo, o los móviles que todo el mundo tiene hoy. Y eso es sorprendente porque tenemos una oportunidad tremenda de hacerlo. Pero sí tenemos en Chile, todos los contenidos, los medios, están hoy día en Internet de forma gratuita. Entonces, hay mucha gente que está dejando de leer, por ejemplo, la última noticia hoy día. Muchísima gente la lee solamente en su computador y no la lee, no compra el papel. Entonces, eso va afectando progresivamente el negocio de los diarios, que empieza a ser menos atractivo para el avisador. Y no se animan los diarios a, de frentón, por ejemplo, las últimas noticias, a decir, ok, no quieren gastar plata en papel, quieren leerme online, paganini. Yo creo que por ahí va el tema. Si los diarios están prolongando este estado, en forma en que todavía están estirando un poco, tratando de seguir viviendo esta baja lechera, pero evidentemente en el corto plazo van a tener que inventar un sistema de cobro muy barato. ¿Pero no han cobrado todavía porque quieren fidelizar a ese lector para acostumbrarlo a leer online? ¿O porque todavía no es claro que esa demanda no vaya simplemente a fugarse una vez que existe el cobro? Yo creo que hay una conciencia de que el mundo que viene es un mundo mucho más duro. El mundo digital es más duro para los profesionales que trabajan hoy día en los medios. Entonces, los medios están tratando de prolongar este mundo análogo que les conviene más. Pero evidentemente, el riesgo que se está haciendo es que, como los fenómenos, los tsunamis, los tsunamis no se ven hasta que están en la orilla. En el fondo, tú ves el mar donde está pasando un tsunami y el mar está igual. La diferencia, como 20 metros antes de la orilla, crece la ola. Y ahí viene el tsunami. Entonces, el problema que tienen los diarios es que de un día para otro va a llegar el momento en que va a derrumbarse, como le pasó a Estados Unidos, el ingreso publicitario. Y si no han construido un sistema alternativo, van a verse problemas. Pero si es que este tsunami se produjo en Estados Unidos, para seguir con tu comparación, y sabemos, y los medios en Chile saben que se produjo, ¿no sería el momento de que aquí entonces se tomaran los resguardos para que precisamente este tsunami no fuera evidente un minuto antes de que llegue a la orilla, sino que tomar las precauciones con tiempo? Por eso, por eso hoy día todos están hablando. Hay un caso muy interesante, se llama Bundle, un caso holandés, en que toda la industria holandesa se reunieron todos los diarios y revistas y se pusieron de acuerdo en crear una sola aplicación. Una aplicación que se convierte como en tu gran menú de prensa holandesa. Y tú entras a esa aplicación y puedes ver no solamente todos los medios, sino que todos los artículos. Es como el kiosco. Es como un kiosco donde tú puedes, pero al igual que iTunes, que tú puedes comprar el CD entero o la canción, en este kiosco también te venden por muy pocos centavos cualquier noticia. Y tú esa noticia después la puedes compartir con tus amigos, comentarla, incluso regalarla, entre comillas, mandársela a alguien para que la lea. Y no hay un problema de monopolio, perdón Germán. Ahí me imagino que si en Chile, ¿cómo operaría, por ejemplo, que todos nuestros diarios de circulación nacional estuvieran con todas las revistas en un solo kiosco punto CL? ¿Cómo operaría la ley? No lo sé, en realidad. Yo la verdad que me imagino que un acuerdo, el fondo, hoy día también uno podría decir que solamente en los kioscos se puede vender la prensa y no se acusa de su monopolio. Si el tema está suficientemente abierto y cualquier medio tiene posibilidad de entrar o de salir, yo creo que no va a haber restricción. El problema es que se pongan de acuerdo todos los medios y que se den cuenta de lo beneficioso que puede ser para ellos, con cobrar mucho menos. Es decir, la gracia de la música es que hoy día se vende mucho más música que antes, pero tú puedes comprar un solo disco. No tienes que comprar todo el paquete. Yo creo que aquí el gran tema está entre lo que se llama el bundle y el un-bundle, el empaquetar la noticia y desempaquetarla. Internet como que desempaquetó todo y la depreció mucho. Bueno, Eduardo, ¿qué pasa con el tema de la realidad aumentada que hay en algunos, incluso algunos medios a nivel nacional que están tratando de meterla como una tecnología para ser más atractivo, mezclar esto de la revista con Internet y también lo que se ve con esto de los kioscos, por decirlo de una manera más coloquial, de lo que estás planteando? ¿Esa realidad aumentada puede ir en relación, por ejemplo, con un sistema de venta, cambiar un poco el marketing? Yo creo que la realidad aumentada es como una tecnología que todavía no se ha sentado bien, que tiene mucho futuro, especialmente en el mundo de Internet de las cosas, cuando estemos con estos anteojos que tengan Internet incorporado. Puede que en ese momento la realidad aumentada agarre más fuerza. Hoy día es más bien como una especie de juego publicitario y de gancho para traer a la gente al papel, porque el papel se produce una relación interesante entre que el papel te genera algo en tu aparato, en forma muy fácil de usar, y sobre todo tiene la ventaja de que el usuario lo entiende muy rápido porque lo ha estado usando en el mundo publicitario, en el mundo del consumo. Entonces, pero evidentemente no es el lugar natural para la lectura, si al final nosotros lo que nos dedicamos a hacer son buenas historias, historias complejas, que las podemos mostrar en televisión, radio y en prensa escrita, lo fundamental es que tú puedas contar lo complejo. Esa experiencia de lectura, bien hecha, que es lo que vale de los diarios, y porque creemos muchos que es importante que existan redacciones robustas, es la que está un poco en cuestionamiento, es decir, cómo poder financiar este gran equipo de periodistas que se junta con editores, que definen qué es lo que es noticia, y que son capaces de enfrentar el poder, en fondo con fuerza. Muchísimas. Harto que analizar. Muchas gracias, Eduardo. Que tengas un buen día. Listo, chao.